¿Qué es el número de términos que vas a utilizar? Entonces, como en el ejercicio anterior, lo que vamos a hacer es, vamos a tomar como base la serie para el seno de X, ¿verdad? Entonces, el seno de X tiene como serie las impares, X a la 1 menos X a la 3 entre 3 factorial, más, ¿qué sería? X quinta entre 5 factorial menos X séptima entre 7 factorial. Bien, es suficiente con tomar cuatro términos, dependiendo de la exactitud que queramos, podemos tomar 6 u 8, los 6 u 8 primeros términos. Pero nosotros no queremos integrar seno de X, eso sería ridículo hacerlo por serie, lo podemos hacer directamente. Queremos integrar seno de X entre X. Entonces, lo que vamos a hacer es, del lado derecho vamos a dividir entre X, del lado izquierdo vamos a dividir entre X, perdón, aquí ya me atravesé, y entonces vamos a tener la expresión seno de X entre X equivalente de este lado. Pero sí podemos simplificar, ¿verdad? Entonces, nos quedaría que esto es igual a, vamos a dividir término a término entre X, acuérdense, esto es lo que se llama común denominador, ¿verdad? Entonces, X entre X me queda la unidad, menos X cubo entre X, me va a quedar X cuadrada sobre 3 factorial, ¿verdad? El coeficiente no cambia, más X quinta entre X va a ser X cuarta entre 5 factorial, es decir, le vamos bajando un 1 al exponente de cada término. Entonces, aquí nos quedaría X sexta sobre 7 factorial, más términos de orden inferior, ¿ok? Bien, estamos listos para integrar, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, la integral de seno de X entre X por DX, pues no va a ser otra cosa, sino integrar estos términos que tenemos aquí. Entonces, voy a expresar esto como, la integral de esto equivale a la integral de esto y me voy a poner a integrar uno por uno. La integral, obviamente, pues necesitaríamos el diferencial, ¿verdad? Entonces, déjame escribirlo de este lado, el diferencial, ¿de acuerdo? Entonces, 1, al integrarlo nos queda X, ¿verdad? Lo vamos a integrar y nos queda X, ¿ok? Luego, integramos X cuadrada, se le suma un 1 y se divide entre ese nuevo exponente. Entonces, nos va a quedar el 1 sobre 3 factorial por la integral de X cuadrada, que es X cubo sobre 3, ¿verdad? Y luego, más 1 sobre 5 factorial, al integrar X quinta sobre 5, menos 1 sobre 7 factorial, X séptima sobre 7, más todos los términos de orden inferior. Queremos una constante, aquí hemos olvidado los límites de integración, ¿verdad? Los tenemos de 0 a pi, entonces los vamos a especificar aquí, los vamos a especificar aquí, y entonces, como es una integral definida, pues no metemos los límites de integración, sino que evaluamos de 0 a pi, ¿de acuerdo? Ok, entonces, lo que nos falta es sustituir, sustituir el valor de pi y de 0, el de arriba menos el de abajo, ¿verdad? Entonces, nos quedaría pi menos pi al cubo sobre 3 por 3 factorial, ¿estamos? Entonces, más pi a la quinta sobre 5 por 5 factorial, ¿se fijan cómo agarró un patrón determinado, menos pi a la séptima sobre 7 por 7 factorial, más etcétera, ¿no? Y luego vendría toda la sustitución con 0, pero, como son puros términos algebraicos, la sustitución con 0 se va a eliminar, ¿ok? Haciendo estas operaciones, vamos a tener que el resultado, con varios dígitos, nos quedaría 1.85194. Bien, habiendo tenido este resultado aproximado, entonces, lo que toca es practicar, por ejemplo, con integrales como la de tangente de x entre x. Si te fijas, es otra de las integrales imposibles, entonces, lo que harías sería tomar como base la serie para tangente, los 4 o 5 primeros términos, dividirlos entre x y luego integrar, ¿sí? Otra, con la que puedes practicar, sería la integral de e a la x cuadrada por dx, ¿verdad? Entonces, esta, tomas como base la serie de e a la x, la alimentas con una x cuadrada, y luego integras término a término, ¿de acuerdo? Entonces, son como los ejemplos clásicos que podríamos ver de este tipo de integrales.